¡Suscríbete al canal! ¡Es un juego exclusivo solo por el canal! ¿Entendiste? ¡No! No tenemos trajes, no tenemos nada Lo acabo de comprar Para probarlo ahora exactamente Y vamos a ver Vamos a ponerle me gusta el color verde Y me gusta el chocolate Así que va a ser verde chocolate Un chocolate boomer Un chocolate boomer Esto no, esto es muy pinchifurro Ese también No, estas patitas me gustan Para ser único y detergente ¡Ah! Ganamos un logro Snowflake Snowflake Ok Después, bueno Se ve que vamos a poder comprar cosas A medida que vamos avanzando Como en Fortnite Y después, bueno Te quieren robar a Manza y Bansalva Así que no vamos a hacer eso Siempre en cada videojuego online Hay una moneda exclusiva Que todo videojugador quiere Claro Entonces, bueno Comencemos nuestra aventura Veamos de qué va esto Bueno, yo me conocí Ok ¡Qué jugador, verdad! Esto se nota ¿Se puede mover como el Spyro? No, no se puede mover LOL Ah, son 60 jugadores Ok Veamos Aquí viene el último Knockout Soy un OK Boomer Un viejo de 25 años jugando Un juego de niños Niños rata No cualquier niño Niños rata ¿Cómo jugar? ¿Run and balance across? Bueno, se ve que todavía no tradujeron esto al español Pero ya lo publicarán, seguramente ¿Cómo jugar? Jajajaja A ver Pára, pára Seesaw Corre y balanceate por donde sea No sé Bueno Sí, algo así dice Ok A ver Bien Son de mi camino, imbéciles Jajajaja No 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 Jajajaja Jajajaja Dale, balanceenlos Estúpidos Ay, dale, dale, dale Si queda último lo eliminan, tío Matías Jajajaja Jajajaja Bien, bien, bien Estúpidos, eh Estúpidos, guys Dale No 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 Jajajaja 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 Ah, el checkpoints ¿Por qué? No Ay No Denme la oportunidad Eh, la oportunidad perfecta Jajajaja Ok Dale, dale, dale Checkpoints Ah, ya ganó uno, desgraciado No, si esto es cuestión de suerte también Yo supongo Ok Dale, dale, dale No Jajajaja Jajajaja Y mire ese de unicordio Jajajaja Con falda y todo Ok Jajajaja 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 Va a último Jajajaja Va a último Quedan Quedan para calificar 5 Ahora ya no Ok Soy el único Si No puede ser No, esto es un desastre Jajajaja Es la primera vez que juega Es un desastre Dale Checkpoint La música Está buena Oh, se cayó Jajajaja Oh, no Hay que esperar Ahí está Dale Es la oportunidad perfecta Jajajaja Dios mío Todo mío Jajajaja Jajajaja No, no, no Por el otro lado No, por el otro lado Jajajaja Jajajaja Dale, dale, dale Jajajaja 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 Huele como gallina Jajajaja Ok, estamos Jajajaja Estamos viendo Todos los más Repeticiones No, no, son repeticiones Ese también es igual a mí Pero No es que tienen las otras patitas Jajajaja Estamos viendo Los otros que están Jajajaja 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 Perfecto Perfecto Jajaja Jajajaja Lo siguiente Va a ser Oh, y que no sea el de fútbol Que no sea el de fútbol Ah, ok Rollout ¿Cómo jugar? No sé si viste algún programa una vez Esto me recuerda a Hombre al Agua o White House Ah, sí Es este mismo, este juego O sea, tomaron esos conceptos Inspiraciones Oh, quiero ser esa salchicha Ok ¿Dónde vamos? Este es el traje de él ¿Dónde hay? ¿Dónde hay que ir? Hay que aguantarte, Matías, hay que aguantar Oh... ¿Ve? ¡No se caiga! Ok Eso dice Don't fall Or your joy Salí acá, la desgración ¿Sabes lo que no acabo? Yo no sé mucho de los videojuegos online El único que me llama la atención es el Splatoon Pero el primero está en Simmoo Pero... El primero está en Simmoo Pero juegué el modo de aventura nomás Me lo pasé al... Me lo pasé al 100% No, para Espera Te concentras Te decís que he entrado porque esto es desgración Estoy seguro que en algún momento uno de estos me va a querer pegar Y el segundo es... Déjenme en paz Váyanse Y el segundo está solo para Switch ¡Ah! Quítate tú ¡Oh! Espera Espera Aunque después lo dejé de jugar Espera Phillip Morris ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué le haces! ¡Oh! ¡Fall's Victory! A ver... ¿Cuál es perdiendo? ¡Jeje! ¡Quedan 22! ¡Oh! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar esto! Oh, esa salchicha va a ser mi enemigo mortal Y el ninja que estaba al lado de usted también Ok Jump and dive Ok Hopsy Daisy Hopsy Daisy Diablos Esto se ve duro Hay que juntar puntos Hopsy Daisy ¿Y por qué soy azul ahora? Son equipos Ah, entiendo Ah, pues equipo gane puntos Ok, ok Oh, equipo de azul de porquería No van a ganar nada No, tiene 3 Vario por 2 No Dale, estúpidos Dale, tenemos que ganar Oh, va ganando el equipo rojo Están empatados con las amarillas Ok No Miércoles No ¿Dónde va a aparecer? Dame uno Tienes que esperar Ah, ahí va Ahí está Maldita sea No puede ser No La salchicha está a su equipo No El rojo El rojo va ganando Pero yo no puedo hacer nada Ahora Ahí ven Ok Yo no puedo Oh Yo, yo, yo No Y aquí no pone el nombre Y así fue como Matt fracasó Miserable Oh, yo Ok Ok Oh, está bueno No No lo pude hacer No Yo jugaba con Nash en el brahalla Sé que no es un detalle No Sé que no es un detalle muy Muy Eso Oh Lo hice Oh Bien Sé que no es un detalle Sé que no es un detalle muy interesante De sacar en cuenta Pero bueno No, no te preocupes No sé No 15 O sea que ganamos El equipo azul Y el equipo rojo Oh Y aquí no pone el nombre de jugadores Solo dicen Fall Guy Es que Igual está en beta Esto todo Así que A ver El próximo va a ser Que no sea Que no sea el de fútbol Está decidiendo Está decidiendo No te lagas Ni te congeles Juego estúpido Ya hemos llegado Bastante lejos Para esto Tiptoe Ah, ok ¿Qué hay que hacer acá? Hot play Oh No, no puedo leer Pero no viste un bien play de esto Para saber que más o menos me esperas No De este no De justo lo que tenía que ver No en el sistema Oh, me encuentro el pack Oh, no Oh, no El juego de la memoria Yo sé Aaaaaaah Jajaja Jajaja Yaaaaaah Jajaja Jajaja Ahí por ahí Ahí está Oh Dios mío Dios mío Ok Oque Ok Otra actividad Eso Jajaja El me dio el pollo Voy a saltar yo No, 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 no No, 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 no No queda último No queda último Tenía el caminonito No, ¿por qué? No Quedaron 8 Pero yo lo había averiguado Llegó tarde Ok, el siguiente, ¿por qué? ¿Soy jugando? Tiene que ver el final Ah, voy a ver el final Tiene que ver el final de la partida ¿Está la salchicha? Oh, sí Apuesto toda la salchicha Ya, vamos salchicha Apuesto, apostamos Apostamos todo Oh No Apostamos todo lo que hay en YouTube Si no Si pierdes Te partimos lo quebras Vamos a ver, salchicha Tú puedes ¡Ya vamos salchicha! A ver Ahí es el rosita Ahí está, la salchicha ¡Ya vamos salchicha! Esa es la salchicha No No La salchicha va a ganar Sí Dale, estúpido Tiene que ganar la salchicha Lo aposté todo a él Lo apostamos todo Oh Vamos salchicha No Mirá, va a ganar ese ninja Estúpido No Ganó Dale, salchicha Ganó 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 Polkai 2056 Ganó 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 la salchicha Ganó la salchicha Sí 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 Bueno A ver, veamos cuántas maneras ganamos Y luego te toca a vos A ver, para que veas cómo te va Vamos Voy a salir eliminado Si quedas eliminado Tenemos que cortar el video Para dejarnos una parte Uy, ¿se tiró esto? No, dice loading Hay que esperar Qué aburrido Bueno, entonces Error Failed to receive information Of the railways From the server Any missing railways Shall be claimed Every internet's login ¿Eh? Se laqueó Se laqueó Se laqueó Oh, maldita sea ¿En serio? Oye Bueno, no importa Mientras podamos jugar Te toca Después me van a dar Mis premios Seguramente ¿Qué se laqueó? ¡Aquí voy yo! Me llamo Felipe Cómo le va ¿Puedo haber cambiado de skin Para... No Ese es mío Es por el canal Y es el hombrecito Salchicha Digo Es el hombre Chocolate verde De menta El que nadie quiere Espero que no sea tan Tenga tan mala suerte Que ahora Que estoy jugando ahora Me toque el de fútbol Porque ese de fútbol Le ha re jodido Dijeron Ese de fútbol Dijeron que re jodido Muy bien Autoplay Ah, no Nooo No quiero No No Espérenme A ver ¿Qué es esto? No sé Ah, está cargando Ahí está All right Here we go In another transmission Of all guys Finished line Now Are going to play Felipe Felipe va a ser el que va a jugar Ahora Ahí está Tenés que mover la cámara Así, eh No te pongas nervioso Here we go Once again I don't know What the hell I don't know Oh, se juntaron todos Eso, bien Eh, salta Eso Bien Salta Eso Quítense estúpidos Tus sueños de entrenamiento Has servido Oh, me pegó Ese Ay Vámon 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 Bien Vámon la regla Vámon la regla Cuidado Ok No es tan difícil Como pensé que sería Eso Bien Bien Eso se le llama estrategia Eso se le llama estrategia Oh Ok Ok Salí Salí Dale A ver Fíjate Ahí Oh 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 Ok Un logro Oh Como buena Claro, pero ese es el camino más Conveniente Bien Cuidado 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 Bien 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 Oh Yo pensé que iba a perder Toma la piña Toma la piña Vamos a apostar toda esa piña si perdemos Bueno, al menos si sale eliminada la piña y quedamos O si no, apostamos al logro Son 42 los que tienen que salir clasificados Así que ahí están todos 41 Un pirata Y el pirata, ¿por qué no avanzó? Es un estúpido Sí Tenía lag Yeah Yeah Wow Wow 42 Justo Muy bien Ok, cargando Oh, ok El siguiente es No pierdo No voy a perder Creo Creo que no voy a perder Si no quiero es convertir una piña en los esticlos Ok, ¿qué es esto? A ver Team Oh, no Trabajo en equipo Used to grab Ok Ok, para agarrar es el LR me parece Tienes que agarrar los pilarcitos No, equipo rojo Vamos Sí RT con el para agarrar Equipo Mario Dale, dale Agarralo 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 No puedo ¿Qué hay que hacer? No, pero Dale ¿Qué hay que agarrar? One small trip Un logro ¿Cómo no sé qué hacer? Me dieron ¡Ay! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué? Ah 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 Hay que agarrar las colas Hay que agarrar las colas Ok, ven Vengan Espíos Ahí, ese Dame la cola Ven aquí No, ese es de tu equipo Dale, agarrar la cola de uno Ahí está Bien Ahí, uno Ahí Tienes que tener tu cola Ah Ah ¡Ay, ahí! ¡No! El zombie No, ese no Ahí, ese ¡Ese viene! ¡Ay, no! ¡Qué penasito! ¡Qué desgraciado! Oh Tienes que tener cuidado Porque el rojo está por perder Y quedan 20 segundos Agarra tu cola ¡Ay, ay! Agarra tu cola ¡Ese! 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 ¡Vení para acá! ¡Ah, ahí! ¡Ay! ¡Siete segundos! ¡No puede ser! ¡Feliz! ¡Amerazgo! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, clasificado! ¡No te lo merecías! ¡No! Ok No aprietes el B. No, no, voy a aprietes el B. Ok, clasificamos por alguna razón. Sí, clac, clac, no sé qué iba a decir. 31. Ok, siguiente. Oh, por dios. Uno se unió pero para otra partida. Que no sale fútbol. ¡Ah! Slime Climb. Slime Climb. Eso quiere decir que hay slime. Que es ese moco. Que era pegajoso. Que era pegajoso. No estoy criticando las generaciones pasadas pero... Oh, si hay slime. Oh, si hay slime. Here we go. ¡Vaya quien! ¡Go! ¡Oh! ¡No, no, no! Tienes que seguir el camino. Si estos siempre pierden por estúpidos. A ver. Ok. Baja. Bien. ¡Ay! ¡Oh! Se murió ese. Cuidado. ¡Oh! Hacia... Cuidado. Bien. Cuidado. ¡Oh! Salta. ¡Nee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! Espera. 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 Ahora. Ahora. Ahora, ahora, ahora. ¡No se lo me deja pasar! ¡Ale, ole, ole, ole! Ahí está. Tranquilo. Marito, se es limpio. Ok. Bien. Bien, bien. Seguí el mismo ritmo. Seguí el mismo ritmo. Y eso, cuidado que te pega. Son donas. Ahí está. Bien. Una cebra. No, no, no. No podés. Tienes que volverlo ahí. ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Vamos a buscar esa piña. ¡Oh! ¡Pibody! ¿Pibody? 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 Yo también. La Pibody. No. Mejor a otro. ¡Ah! ¡Uff! Quizás porque vas a ser eliminado, Pibody. Ah, no. Muy bien. Fracasaste miserablemente, Freddy. ¡Ah! Igual que usted en la penúltima. Sí. Yo no merecía perder. No. Yo tampoco. Creo. ¡Jejeje! ¡Creo! No merecía perder. ¡El astronauta! ¡Se lo hemos puesto todo el astronauta! ¡El astronauta estúpido! ¡Ja, ja, ja, ja! No lo he hecho. No, mentira. ¿Cuántas quedaban? Creo que dos partidas, ¿verdad? Sí. Ah, no. Solo quedaba una. ¡No! ¡Ah! Ahí fue mi personaje. ¡Ahí fui! ¡Yo! Pero yo lo creé. Por eso le decías que cambiaron mi skill. Por eso le decías que cambiaron mi skill. Next up is... Es el final, pero... El final es... Fall Mountain. Fall Mountain siempre es el final de los juegos, parece. De las partidas. De las partidas, sí. Bueno, chicos. Esto fue divertido. Para la próxima veremos si puedo salir campeón. O yo... O también yo... Ya le he puesto al astronauta, yo. ¿Y usted? ¿Qué matías? No, no. Está uno de los pivodys. ¿Dónde está? Ahí está el pivodys. Ahí está. ¡Vamos, astronauta! He puesto todo este pivodys. Ve, mira cómo ha avanzado. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Vamos, astronauta! ¡Vamos! ¡No! ¡Gana pivodys! ¡Qué estúpido! ¡No! 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 ¡Vamos, astronauta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, astronauta! ¡Bien! ¡Oh! ¡Le ganó! ¡Nunca había este! ¡Yo tampoco! ¡Ahí va! ¡Qué gracioso! ¡Ok! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ahí estoy yo! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡500 escudos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue por mí, ¿verdad? Ok, tenemos 500 escudos. ¿Y de qué sirvió esto? ¿En qué se puede comprar aquí? ¡No! ¡Esto no! ¡Porque! ¡Rondan entre los 2000 y tanto! ¡Una t-shirt! ¡Hace falta que gane una vez para tener eso! Ok. ¡Pero pará! ¿Y dónde está? ¡Deles a store! ¿T-rex? ¡Ah! ¡Para! En 15 horas se vuelve a... A ver... ¿Sabes qué? Me voy a comprar algo. ¡Ahora tengo una Remera! T-shirt. Así que para la próxima... ¡No puede ser! ¡Se gastó todos nuestros cudos! ¡Mis cudos! ¿Qué te pasa? ¡Nuestros cudos! ¡Nuestros cudos! ¡Nuestros cudos! ¡Nuestros cudos! ¡Nuestros cudos! ¡Mira! ¿Lo ves? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Nuestros cudos! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bueno! ¡Chao!